El gobierno alemán considera que la principal amenaza contra la democracia es la extrema derecha. Scholz no se refiere a grupos radicales y violentos, no. Hace referencia a formaciones como alternativa para Alemania que rompe con el consenso del establishment político y mediático. Scholz trata de frenar así el auge de este partido que no deja de crecer. Los estudios demoscópicos le dan el 21% del voto a nivel nacional. El ejecutivo germano ha presentado 13 medidas para frenar a la supuesta ultraderecha. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, censura. Harán seguimiento de los debates en redes sociales sobre inmigración y sobre el colectivo LGTBI. Está prohibido denunciar la inmigración ilegal o la inmigración masiva que tantos problemas de inseguridad genera. El gobierno trata de acallar así la cada vez mayor disidencia ya que según la encuesta elaborada por Infratest Dimap, el 64% de los germanos considera que el modelo migratorio actual es negativo. Tampoco se admiten puntos de vista disidentes en relación al discurso oficial en materia LGTBI. Al gobierno le servirá la excusa de que un ente es una potencial amenaza de extrema derecha para cerrar sus cuentas bancarias, dejarle sin fondos y frenar así su actividad. En esta misma dinámica, las donaciones a las asociaciones relacionadas, según Scholz, con la extrema derecha serán controladas y sus emisores perseguidos. La libertad de movimiento será también lesionada al impedir la entrada al país y la salida de los presuntos extremistas sin importar que sean nacionales. También se vulnerarán los derechos de reunión y asociación ya que quedan prohibidas las reuniones públicas y privadas de estos grupos, ya que si les considera radicales se les prohíbe poseer cualquier tipo de arma. El Ejecutivo plantea incluso facilitar el despido de aquellos empleados públicos relacionados con movimientos extremistas, según reza el documento. Vinculan a estos grupos con agentes externos procedentes de regímenes autocráticos. Les acusan de crear campañas desinformativas a gran escala con el fin de debilitar al sistema democrático y de manipular a la opinión pública. Por el momento, los intentos de Scholz de frenar a Alternativa por Alemania no están teniendo resultado. Se acercan las elecciones europeas y las elecciones regionales de tres grandes landers y las encuestas insisten en que la AFD sería la fuerza más votada del país, consiguiendo cerca del 30% de la intención de voto en los comicios de los estados federales.